Vamos a empezar entonces con la presentación. Bien, acá vamos a leer todos un poquito, así que los invito a que el que quiera leer, activen el micrófono y lea la primera parte. ¿Les gusta? Yo se lo leo. Ah, no, ahí está el hermano Ináxia. Hermano Ináxia. A veces se utiliza una especie de actividad de eliminación por ensayo y error, confectura. Recuerde siempre que cualquier forma de confectura en Ináxia es solo, temporal y eventualmente debe ser reemplazada por un análisis cuidadoso de las fuentes bien documentadas y encuentre como resultado. Cinco habilidades de adivinación fundamentales le ayudarán a comenzar investigación genealógica. Cada una de ellas implica poder adivinar información adicional basándose en lo que ya aparece en el registro de grupo familiar. Por lo tanto, la mejor manera de comenzar es preparar un registro de grupo familiar que muestre todo lo que sabe sobre la familia. Muy bien, gracias, hermano Ináxia. Entonces, para arrancar a buscar, lo ideal sería que haya ciertas cosas que tenemos que tener listas. Primero y principal es el registro de grupo familiar. El registro de grupo familiar, para el que no lo conoce, se los voy a compartir para que ustedes lo conozcan. No, 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 no. En la pantalla de la persona, ¿sí? Los datos de cada integrante de la familia. El esposo, la esposa y los hijos, ¿sí? Con las respectivas fuentes de cada información. Rápidamente. Vamos a buscar una imagen para que ustedes la tengan más presente. Este es lo que nosotros solíamos ver en formato papel. No me deja verlo. ¿Y los que contamos con eso ya están amarillas, hermana? Seguramente, las mías, sí. ¿Ven? Está en inglés, pero yo se los puedo explicar. Está el esposo, la esposa. Esta es la parte de atrás. La parte de adelante no me la deja ver. Pero déjenme ver si encuentro acá. Un ejemplo. Entonces, fíjense. Tenemos el esposo con sus datos. Dónde nació. El lugar. El bautismo no lo tiene. Tiene, fíjense, de residencia. El censo. Si sirvió en la guerra. Otros censos. ¿Cuándo falleció? ¿Cuándo fue enterrado? ¿Cuándo se casó? Con sus respectivos lugares. En este caso, esta planilla, y así con todo el resto, ¿no? Este caso, la planilla representa las citas o las fuentes. Uno y dos, por ejemplo, me va a indicar qué registros son los que me indican el nacimiento o me dan información en cuanto al nacimiento. Entonces, esto es el libro de nacimientos de ese lugar. Y el otro es un registro familiar de otra persona. Entonces, esas son mis fuentes, ¿sí? Esto es un registro familiar. Entonces, teniendo en cuenta el registro familiar, me va a ayudar a mí a poder aproximar fechas, ¿sí? En este caso, este registro familiar está bastante completo. Pero, ¿qué pasa cuando tengo muchos huecos en ese registro familiar? Y esto es un poco lo que vamos a ver hoy, ¿sí? No quería dejar de mostrarles que era un registro familiar. Entonces, una vez que yo tengo mi registro familiar completo o incompleto, no importa, lo tengo, lo tengo escrito, ya sea en papel o lo tengo en el FamilySearch, que lo puedo llegar a imprimir, ahora sí me encargo de ver lo que falta, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es la adivinación, que el hermano Sergio, cuando le pasé el tema, se asustó un poco. Pero, ¿qué es adivinación en genealogía? ¿Sí? Pero, ¿qué es la adivinación en las manos, hermana? Es una forma de aproximación. Es una forma de aproximación, ¿sí? Lo que pasa es que, como no lo sabemos, es como que estuviéramos adivinando algo. Y vuelvo a recordar esto, y lo leyó el hermano Ignacio, es cualquier forma de conjetura en genealogía es solo temporal y debe ser reemplazada eventualmente por el análisis cuidadoso de las fuentes documentadas que encuentre como resultado, ¿sí? Entonces, todo lo que vamos a aprender ahora es temporal. Luego, la idea es de que en el transcurso de la investigación yo pueda completarlo con la información basada en los registros que yo encontré, ¿no? Bueno, ¿quién le gustaría leer los cinco puntos? Yo, hermana. Bueno, por favor. ¿Qué es adivinación en genealogía? Adivina una variación ortográfica para cada nombre de ese grupo familiar. Adivina un lugar para cada evento en ese grupo familiar. Adivina una fecha para cada evento de ese grupo familiar. Adivina la persona y el evento más fácil y más difícil de investigar sobre ese grupo familiar. Y adivina cuáles son los mejores tipos de registros para usar, para buscar información sobre el evento de cualquier persona en este grupo familiar. Adivina una vez, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos con el primer. Acá está. ¿Quién le gustaría leer? yo la leo hermana bueno gracias dice el hecho de que un antepasado siempre haya escrito su nombre de la misma manera no garantiza que un empleado o un indexador siempre lo haya escrito de esa manera si su primera búsqueda no logra encontrar un antepasado considere la posibilidad de que el nombre esté escrito de manera diferente a la esperada muy bien entonces esto que significa de que si yo por ejemplo mi apellido es Mitillo M-I-T-I-L-L-O si yo voy y busco específicamente mi apellido como está escrito ahora es muy probable que no encuentre mucha información ¿por qué? porque existieron variantes en el idioma italiano se pronuncian distintas las palabras y acá en Argentina cuando entraron en los barcos y se los inscribió en Argentina se los inscribió como se sonaba el apellido entonces el hecho de que yo toda la vida haya escrito Mitillo con L-L no quiere decir de que siempre haya sido con L-L si generalmente las letras en paleografía hemos estudiado de que las letras cambian según como estuvo escrito o como lo estamos leyendo nosotros perdón entonces si yo tengo escrito por ejemplo rocío con C es muy probable de que en otra época se haya escrito rocío con S o se haya escrito con doble R dependiendo del lugar y de la fecha ¿no? entonces el hecho de que yo hoy en día escriba de esta forma no garantiza de que eso haya ocurrido todo el tiempo ¿sí? tanto para las personas que vivieron vivieron esos nombres antes como las personas que indexan los registros ahora ¿sí? ¿se entiende esa parte? ¿hay alguna pregunta en cuanto a esto? por ejemplo a ver está lo voy a usar de ejemplo de la hermana Coquet la hermana Coquet en su nombre viene de Francia no está garantizado de que el apellido se escriba tal cual como se escribía se escribe ahora es muy probable que en los registros franceses esté escrito con doble T o esté escrito con doble C o esté escrito con CK esté escrito con doble E ¿sí? uno tiene que a la hora de buscar ver todas las variantes de su apellido como fueron escritas en el transcurso del tiempo y no limitar su búsqueda a solamente como yo lo escribo ahora sino ampliarla a toda esa variedad de nombres o apellidos ¿sí? bien vamos con el que sigue ¿quién le gustaría leer? yo hermana recibe si gusta por favor dice adivinando un lugar ¿cómo determinar el lugar donde buscar documentar un evento en la vida de un antepasado? utiliza los lugares que ya figuran en el registro del grupo familiar como guía para documentar un acontecimiento un investigador a veces debe adivinar el lugar donde ocurrió el mismo mire los lugares que ya se muestran en un registro del grupo familiar para identificar los lugares más probables para eventos adicionales identificar los lugares más probables para eventos adicionales para determinar el lugar donde buscar primero observe las fechas y lugares de los eventos conocidos más cercanos a la fecha del evento que desea encontrar busque a cada miembro de la familia en todos los censos listas de impuestos registros de tierras y directorios durante sus vidas para localizar los lugares donde vivieron en años específicos agregue cada uno de estos eventos al registro del grupo familiar el lugar más probable para el nacimiento de un niño es el lugar donde se casaron los padres el lugar más probable para un matrimonio es la residencia de la madre de la novia o el lugar de nacimiento del hijo mayor el lugar más probable de muerte de una persona es donde nació el hijo menor o dos en la residencia de uno de los hijos el lugar más probable para un entierro es cerca de la tumba del cónyuge un obituario suele resumir la vida de una persona y ofrece pistas sobre los lugares donde ocurrieron hechos claros puede indicar la residencia de los familiares supervivientes bien entonces para resumir ¿cómo puedo adivinar un lugar? fíjense que importante es llevar un registro de grupo familiar porque este registro de grupo familiar me permite ver claramente cómo se fueron desarrollando los hechos entonces fíjense el lugar más probable de nacimiento de un niño es donde se casaron los padres el lugar más probable de un matrimonio es la residencia de la novia o el lugar de nacimiento del hijo mayor el lugar más probable de muerte de una persona es donde nació el hijo menor o la residencia de uno de los hijos el lugar más probable para una entierro es cerca de la tumba del cónyuge y un obituario nos ayuda a poder obtener pistas en cuanto a esto a estos datos que estamos buscando entonces les voy a comentar con mi ejemplo de vida qué pasaría si mis descendientes me buscaran a mí por ejemplo si me buscaran a mí en los registros aparecería de que yo nací en una provincia me casé no podrían encontrar mi casamiento en esa misma provincia porque me casé en otra entonces tendrían que rastrearme en el censo del 2010 donde vivía yo vivía en otro en otra provincia y en esa provincia y en esa provincia y en esa provincia fue donde me casé mi hija nació en la misma provincia donde yo nací entonces fíjense que no siempre se cumple esa esa relación después mis hijos nacieron donde yo me casé y hoy en día estamos viviendo en otra provincia pero si se fijan en mi hermano mi hermano se casó en el lugar donde nos criamos y nació mi sobrino en ese lugar pero ellos ahora residen en Brasil entonces el rastreo de las personas no tiene que limitarse solamente a un a un país en específico a menos que sean inmigrantes el contexto histórico hace mucha referencia a la situación no es lo mismo el contexto de la segunda guerra mundial que el contexto de el 39 de la crisis económica del 39 en donde muchos de estadounidenses o de las personas emigraron a las ciudades más grandes en busca de trabajo y en la guerra a diferencia de la guerra hubo gente que se fue de esos países en busca a lugares donde fueran más tranquilos y más estables entre ellos puede ser todo lo que era América entonces para poder establecer un lugar es bueno poder ampliar la búsqueda no solamente al lugar donde nació o donde murió o donde se casó sino a los alrededores y seguir ampliando la provincia seguir ampliando el país y si no buscar en todos los registros del mundo los buscadores de FamilySearch están preparados para buscar ese tipo de registro tengan en cuenta que si yo mientras más grande es el lugar donde busco más posibilidades de encontrar otras variantes de nombres y a esto ahí empieza a jugar un poco el el criterio que nosotros utilizamos de búsqueda si hay alguna pregunta en cuanto a esto no hermana muy interesante gracias si hermana yo yo también tengo una experiencia así más o menos le estoy haciendo el árbol genealógico una hermana ya mayor de edad y su familia era nacía aquí en Estados Unidos se iban a Jalisco y en Jalisco se volvían ellas a o sea que tenían doble nacionalidad porque ellas allá volvían a registrar a sus hijos entonces ese sí era como un problema y aparte aquí aquí estaban como registrados como Gómez y en México los registraban como Gámez entonces ahí como que sí me dio un poquito de trabajo su su genealogía pero por lo pronto le busqué la cuarta generación y le llegamos con mucho mucho trabajo pero gracias gracias lo hicimos y así como usted dice mi papá es de Morelos en México mi mamá es de Michoacán mi papá emigró a Michoacán mi papá se llevó a mi mamá a Jalisco se fueron a vivir a Jalisco mis hermanas dos mayores nacieron en Jalisco emigran a Colima y nosotros nacemos en Colima entonces es un revuelo para encontrar la como la genealogía ahí pero poco a poquito pero sí le hemos llegado un poquito más lejos de la cuarta quinta sexta generación pero sí un poquito difícil como usted lo dice muchas gracias por su experiencia ahora vamos en las cuestiones de las fechas ¿quién le gustaría leer? si gusta se lo leo hermana por favor dice adivinando una fecha ¿cómo debo estimar las fechas al documentar un evento en la vida de un antepasado? utilice las siguientes pautas utilice las fechas que ya conoce para ayudar a limitar su búsqueda de registros adicionales cuando sea posible busque a cada miembro de la familia en todos los registros disponibles como nacimientos matrimonios y defunciones censos registros judiciales militares y otros eventos registrados durante su vida esto puede ayudar a reducir el número de años en los que pueden haber ocurrido ciertos eventos cuando intente encontrar la siguiente generación es decir el padre de su abuelo y no conozca las fechas de nacimiento de la mayoría de los niños permita un margen de 20 a 40 años antes del nacimiento del hijo menor calcular los años de nacimiento aproximados a partir de la edad que aparece en los censos u otros documentos se ha observado que en América y el norte de Europa los hombres suelen casarse alrededor de los 25 años y las mujeres alrededor de los 21 sin embargo esto es solo un promedio con amplias variaciones en un lugar a otro en promedio el primer hijo nacía dentro del año siguiente al matrimonio de los padres los hijos posteriores nacían con aproximadamente dos años de diferencia si sabe cuándo nació cada hijo de la familia calcule la fecha de matrimonio aproximadamente un año antes del nacimiento del primer hijo hasta suela esta suele ser una estimación bastante precisa pero asegúrese de realizar una búsqueda exhaustiva de todos los hijos nacidos en esa familia en general los hermanos y hermanas que murieron de vejez tenían más probabilidades de morir aproximadamente a la misma edad esto puede resultar útil al buscar actas de defunción pero es mejor no registrar una fecha promedio como un hecho especialmente en árboles comunitarios como family share family tree muchas gracias entonces en cuestiones de fechas es bueno tener en cuenta estas sugerencias cuando queremos encontrar la generación siguiente y no conozcamos la fecha de la mayoría de los niños permitir un margen entre 20 y 40 años antes del nacimiento del hijo menor en América y en Norte de Europa los hombres solían casarse alrededor de los 25 años y las mujeres alrededor de los 21 cuando se habla de América no se habla del continente americano sino se habla de Canadá Estados Unidos y parte de México porque en lo que respecta a Latinoamérica digamos alguna de estas cosas no se cumplían tal cual por eso es importante tener esa salvedad ¿sí? cuando buscamos acá en en América tener en cuenta salvedad luego de que el primer hijo nacía luego del primer año de matrimonio de los padres y para calcular la fecha de matrimonio se contaba el primer en un año antes del nacimiento del primer hijo siempre y cuando después de hacer una búsqueda exhaustiva ya hemos encontrado todos los hijos ¿no? en este caso yo tengo una experiencia bastante particular yo según mis abuelos mi bisabuela había sido la primera hija que habían tenido mis tátaras abuelos y resulta que yo no tenía muy asumido así que había sido la primera y que no existía otro hijo hasta que encontré entre los registros encontré el nacimiento de unos mellizos antes de que ella naciera y en otro pueblo que fue donde se casaron entonces muchos de los datos que estaban dentro del árbol genealógico estaban aproximados no eran exactos y con esta nueva documentación que yo encontré pude poner los datos correctos en el árbol genealógico y poder dar una fuente documentada de ese hecho de ese evento ¿hay alguna pregunta en cuanto a esto? bien más que una pregunta hermana un comentario como usted decía debemos tener presente el desarrollo cultural el ambiente cultural y empezar de nosotros hacia atrás e ir indagando acerca de eso porque como decía usted a veces dice América y pensamos que es toda América pero resulta que no incluye Latinoamérica que se referían a la parte norte del continente entonces es importante eso fíjese que el hecho de que a veces por ejemplo y yendo hacia atrás nuestros bisabuelos y tatarabuelos a veces digan no es que solamente o solamente somos nosotros tres y no piens y no y no nombren a nadie más pero resulta que es que era porque eran hijos por otro lado o porque de pronto eran bebés fallecidos y para ellos eso traía como una mala suerte estarlos nombrando entonces por eso ni siquiera los recordaba pero era parte de su cultura entonces por eso debemos tener mucho cuidado cuando hacemos aproximaciones en fechas debemos ser muy conscientes de lo que estamos haciendo y como decía usted verificar la mayor cantidad posible de fuentes fidedignas antes de aproximar una fecha tal cual a mí me pasó en otro caso mientras estaba haciendo la búsqueda de unos de un apellido en una ciudad una comuna en Italia empecé a encontrar familias que se habían perdido porque hubo una peste en un momento en Europa que que mató muchas personas enfermedades que hoy en día tenemos vacunas para eso pero en aquellas épocas al no existir no existía la higiene entonces se contagiaban y iban muriendo y en esa ocasión una familia tenía tres hijos varones cuatro y uno de esos hijos varones que estaba casado y que tenía tres hijos primero falleció fallecieron los hijos más chicos después falleció él después falleció la esposa y por último falleció el último hijo vivo y si no hubiese hecho la búsqueda exhaustiva de todos los hijos de este hombre era muy probable que nunca hubiera podido armar el árbol genealógico completo con toda la familia incluyéndolos a ellos llevando sus ordenanzas al templo porque no tenían descendientes antes de no tener descendientes a ser parientes muy lejanos la historia se pierde o sea es que importante es que podamos ser exhaustivos en la búsqueda buscar a cada hijo en los registros para saber el contexto y para poder dar la mayor cantidad de información fideligna en cuanto a esa familia bien bien entonces ahora vamos a leer esta parte yo lo leo bueno cómo adivinar la persona y el acontecimiento más fácil de investigar empiece por adivinar el evento que cree que sea más fácil de documentar el más fácil de documentar suele ser el evento más reciente del grupo familiar con una fecha un lugar una fuente específica perdón una fuente específico citados es más difícil de documentar es el evento más antiguo posible que ni siquiera se menciona en el grupo familiar y que carece de fecha lugar o fuente citada todos los cuales tendrá que adivinar muchas gracias hermano entonces esto es en este orden digamos cómo sé yo cuál es el el acontecimiento más fácil para buscar es aquel que yo puedo encontrar documentación si si yo estoy buscando la fecha de nacimiento de mi abuelo porque no la tengo solamente tengo una fecha aproximada y un lugar aproximado entonces esa es una posibilidad para empezar es el es un uno de los registros más próximos siempre y cuando yo tenga documentada la defunción y el matrimonio si yo tengo documentada la defunción me va a surgir información sobre el nacimiento si yo tengo documentado el matrimonio me va a surgir información sobre los padres y sobre el lugar de nacimiento o residencia de él entonces con esa información yo puedo ir aproximando fechas y lugares en los cuales él pudo haber nacido entonces me es más fácil ir y buscar los nacimientos en ese lugar en esa fecha ahora qué pasa cuando yo no tengo nada en el registro familiar en cuanto a esa persona solamente tengo un nombre me toca aproximar todo en función de la información que yo ya tengo si yo tengo el nacimiento del primer hijo entonces digo bueno es muy probable que esta persona se haya casado en este lugar en esta fecha entonces ese sería mi objetivo primero averiguar dónde se casó y en qué fecha siempre y cuando yo tenga el padre y la madre de ese hijo no puedo buscar la fecha de nacimiento del padre o la fecha de nacimiento de la madre con la información obtenida del nacimiento de un hijo me voy a frustrar y no voy a encontrar nada porque es muy probable de que esa información sea en otra fecha o en otro lugar entonces siempre yo empiezo a buscar de lo que conozco y me voy adentrando a lo desconocido a través de esos registros pero obviamente buscando lo más próximo la información más próxima que tenga con el evento que se relaciona con esa información ¿se entendió más o menos? ¿o no? ¿se entendió? sí ¿podrías repetir hermana? sí si yo estoy buscando información ¿cómo sé yo cuál es la información más fácil de buscar? entonces ahí le doy tiempo hermana reina entonces yo permítame que le explico a la hermana cómo buscar la más fácil y ahí le doy supongamos que yo estoy buscando la fecha de defunción de mi abuelo ¿sí? yo sé que mi abuelo falleció cerca de Córdoba o en la provincia de Córdoba toda la familia dice que falleció ahí porque tuvo un accidente y falleció ahí entonces la provincia es grande ¿cómo hago yo para poder ir acotándola obteniendo información? entonces yo puedo buscar en los periódicos que estén digitalizados yo puedo buscar el apellido de mi abuelo el nombre de mi abuelo y por ahí encuentro en algún diario así perdido un obituario los registros obituarios me ofrecen información sobre esa persona entonces ahí me dice que fue sepultado en tal cementerio de la ciudad de Río Cuarto entonces ah fue sepultado en la ciudad de Río Cuarto me voy a fijar en el censo más próximo a ver qué información tengo en el censo más próximo me dice que esta persona vivía en la ciudad de Río Cuarto entonces con esa información documentada que yo tengo puedo adivinar que él falleció en la ciudad de Río Cuarto entonces mando buscar registros de defunción a mi abuelo en la ciudad de Río Cuarto en una fecha aproximada y ahí voy a obtener la información ahora qué pasa si yo busco la fecha de defunción de mi abuelo pero no tengo nada no tengo ni cuándo nació ni cuándo se casó ni ningún hijo no tengo ninguna información va a ser muy difícil que yo encuentre el dato que yo estoy buscando si yo no tengo ningún registro previo documentado de esa persona o de esa familia ¿sí? supongamos que yo tengo como explicaba recién en el caso del matrimonio quiero buscar la fecha de matrimonio de mi abuelo pero no tengo ningún hijo bueno primero tengo que buscar a los hijos una vez que encontré a los hijos puedo aproximar la fecha de matrimonio y el lugar también lo puedo definir aproximadamente en función de lo que aprendimos antes aproximar fecha y lugares entonces ahí sí voy a poder sacar la fecha de matrimonio y el lugar de matrimonio pero no no puedo sacar la fecha de nacimiento de mi abuelo en función con el nacimiento de los hijos en el nacimiento de los hijos yo voy a encontrar información sobre el papá la mamá y el bebé no me va a dar información sobre cuándo nació mi abuelo y dónde ¿se entiende? hermana sí 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 hermana bien hermana reina te quería hablar le doy el tiempo qué pena hermana es que no me prendía el micrófono sí algo similar cuando yo estaba buscando a mi a mi abuelo para yo poder encontrar los datos de yo no tenía la fecha de nacimiento pero sí tenía la fecha de defunción entonces yo empecé por el dato más fácil la fecha de defunción en donde murió aquí en Cali y todo en Cali Colombia pero yo no sabía de dónde era porque nunca nos habían contado y empecé a buscar información acerca de él hasta que como hice sí tenía información de mi abuela entonces empecé a buscar un acta de matrimonio cuando encontré el acta de matrimonio de mis abuelos ya supe de dónde era mi abuelo entonces así fue más fácil encontrar la información de él por ese lado ahora por ejemplo estoy buscando la información de los papás de él de los cuales sólo tengo el papá y la mamá pero no tengo ningún dato particular del papá de él y estoy haciendo el mismo proceso ¿qué dato tengo? bueno empiezo por un dato que tengo donde ya aparece como padre de uno de los muchachos y que más o menos tenía y de dónde era vecino y así empecé otra vez digamos el proceso con él entonces lo que usted dice empezar del dato más fácil al que podamos tener acceso que es mirando nuestras fuentes y buscando la información más cercana y luego para luego poder ir progresando hasta poder encontrar y si no encontramos por lo menos hacer una aproximación del lugar lo que nos hará que nos lleguen registros sugeridos cuando nosotros hacemos aproximaciones las aproximaciones hacen que nos que nos den registros sugeridos posibles y entonces ahí podemos nosotros mirar realmente cuál es el que más nos ayuda como fuente y disculpe no por favor gracias hermana entonces es tal cual como dice la hermana es mejor empezar desde la información que nosotros tenemos documentada y ir yéndose a lo que no conocemos o no tenemos mucha información para a ver si me deja el último creo que era este que le gustaría leerlo yo lo leo por favor cómo adivinar el tipo de registro que se utilizará el buscador de registros de cada nación es el mejor lugar para obtener ideas sobre los tipos de registros que se deben investigar para documentar un evento específico busque el evento que desea documentar en la tabla para ver los tipos de registros que se deben utilizar por ejemplo la tabla muestra que para documentar la muerte utilice primero los registros vitales los cementerios y los registros sucesorios luego utilice la búsqueda de lugares el catálogo de FamilySearch para encontrar el lugar donde vivió su antepasado dentro de ese lugar busque el tema tipo de registro que aparece en el buscador de registros para el evento que desea documentar por ejemplo si desea buscar el nacimiento de niños en New York Kansas en la década de los años 20 el buscador de registros le indica que primero pruebe con vital records por lo tanto debe buscar en la búsqueda de lugares del catálogo de FamilySearch para encontrar Kansas Harvey vital records y ver si la biblioteca tiene nacimientos de la década de 1920 en caso contrario pruebe también con los registros civiles de la ciudad y del estado si eso no funciona pruebe con el siguiente tipo de registro citado en el buscador de registros para el mismo lugar muchas gracias hermano entonces esto en forma práctica es lo que yo les mostraba como buscar por catálogo si vamos a hacer la la práctica para que ustedes vean de que parece muy muchas palabras pero en realidad es muy fácil la práctica entonces voy a buscar catálogo busco por lugar por ejemplo Córdoba Argentina voy a poner Río Cuarto me fijo por ejemplo qué registros tiene tiene registros esclesiásticos y me fijo si cubre los años que yo estoy buscando en este caso sí entonces entro ahí fíjense que tengo los registros en línea y si no tengo para verlos acá por foto esto indica las fotos esto indica que tiene está indexado y que puedo verlo en el formato de foto también si quisiera sí entonces toda esa explicación para que no se abruman es esta esta práctica ir al catálogo buscar el lugar y ver si están los registros que yo estoy buscando si hermana lo puedo explicar de nuevo no se preocupe yo tengo el catálogo de FamilySearch entro FamilySearch entro a buscar entro a catálogo y dentro del catálogo yo puedo buscar por lugar por apellido por título por autor por temas por palabra clave supongamos que estoy buscando del estado de Guerrero en México sí y por ejemplo estoy buscando esta ciudad que no sé cómo se dice esta ciudad solamente tiene registros esclesiásticos que cubren esta fecha de año supongamos que yo no lo encuentro entonces ¿a dónde me puedo ir? yo necesito de 1800 entonces yo puedo ir a buscar archivos bueno es registro entonces con el traductor en registros voy a México ¿qué le pasa a mi computadora? voy a México y yo puedo usar el buscador de acá que es donde tengo el buscador con los archivos indexados o puedo entrar a todas las colecciones y fijarme si tiene algo sobre el estado de México en este caso tengo defunciones matrimonio censo y bautismo supongamos que quisiera entrar a este censo me da una breve explicación fíjense que dice los datos indexados y publicados abarcan estos estados si la localidad no aparece en esa colección busque una localidad cercana a la deseada es posible que la localidad no se haya microfilmada por ejemplo el distrito federal o esté incluida en un enlace que contiene varias localidades me fijo entre las imágenes voy a Guerrero y me fijo bueno no me sé los mapas pero me fijo que ciudad es más cerca de la que yo estaba buscando y ahí hago un clic y fíjense tengo el estado la la región digamos y no sé busco ahí y ya me aparecen los 41 registros de censo de esa población y puedo empezar a buscar ¿se entendió? ¿se entendió? hermana Chashito ¿entendió? sí hermana gracias la estaba siguiendo en mi computadora gracias de nada muy bien y eso es todo por ahora perdón creí que había algo más entonces vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos aprendiendo hemos aprendido de que no todos los apellidos se escriben tal cual lo escribimos ahora entonces tengo que estar pendiente de las posibles variaciones cuando yo no encuentro algo tengo que preguntarme ¿se escribirá así? ¿lo habrán escrito así? ¿o lo habrán escrito de otra forma? en internet hay páginas en donde ayudan a poder ver las posibles variaciones exactamente el hermano Robert dice es importante recordar que existen búsquedas de 10 minutos y otras que duran 10 años tal entonces los nombres no se escriben tal cual se escriben ahora se pueden aproximar fechas en función de nacimientos de funciones residencias se pueden aproximar lugares en función de los eventos que tenemos alrededor en el registro familiar debemos o lo recomendable es empezar con los registros más fácil e ir complejizando la búsqueda en función de los registros más difíciles y por último utilizar los buscadores que tenemos a disposición de FamilySearch Ancestry también lo tiene al buscador y es mucho más da muchas más opciones y es para mí es mucho más viable encontrar variaciones de apellidos por Ancestry que por FamilySearch FamilySearch todavía es como que no ha desarrollado mucho esa parte del buscador pero básicamente eso es lo que quería compartir con ustedes estas técnicas nos van a ayudar a poder desarrollar mejor nuestra nuestros dones de investigadores en genealogía y nos van a ayudar a poder completar aquellos huecos en nuestros árboles genealógicos lo recomendable es de que no 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 vayamos buscando más atrás en la historia hasta ver hasta dónde llego sino que sea más completa si a mí me falta información de mi papá bueno primero completar la información de mi papá después la de mi mamá después la de sus padres sus hermanos y así para que de esa forma podamos tener una una un árbol familiar completo y ordenado si hay alguna pregunta estoy aberta a respondérselas hermana yo por ejemplo cuando yo desarrollo desarrollo o desarrollaba mi ser familiar pues yo usualmente lo que pregunto si no sé la fecha en que nació digo te acuerdas la fecha de función más o menos la que edad del falleció entonces de ahí nomás yo calculo diciendo la edad cuando si él falleció en 1980 y él tenía 80 años entonces yo retrocedo de ese año 80 y retrocedo a ella entonces así ya saco un aproximado que nació en tal fecha esa es una opción yo lo que le recomendaría es que primero busque la partida de función ahí le va a dar la fecha exacta que tenía la persona a la hora de su muerte entonces va a ser más certera la aproximación porque si no nos estamos basando en suposiciones suponemos que falleció en 1980 y que suponemos que falleció en los 80 años entonces son suposiciones y suposiciones lo ideal sería de que basemos en documentación la información que nosotros subimos al árbol algo que me gustaría rescatar no está mal hermana lo que hace no está mal es lo que solemos hacer todos pero la idea es de que seamos mejores que busquemos la excelencia entonces esta es una forma de buscar la excelencia es ir documentando la información que nosotros cargamos porque toda la información aproximada que cargamos a FamilySearch es temporal debería ser documentada con fuentes y registros me parece la palabra en inglés por eso discúlpenme y registros para poder tener una documentación más completa una investigación más completa yo lo que hago con los hermanos ya mayor no les digo a ellos denme una fecha exacta cuánto más o menos no empiezo a platicar oh de veras mire y de que murió ellos se desenvuelven y luego les empiezo a decir oye y usted cuántos años tenía cuando él murió no yo tenía como 8 o 9 años lo anoto 8 o 9 años ahí me voy para atrás pongo un aproximado no le pongo seguro y de ahí empiezo a buscar el registro y me sale también a las personas cuántos años tenías cuando te casaste que él murió yo tenía 18 años me casé y él había muerto dos años atrás entonces busco el registro dos años atrás un aproximado y ahí sí es como comienzo perfecto hermano rubert le gustaría explicarme o ampliarme más la última pregunta porque no la estoy entendiendo en bueno yo he avanzado en mi genealogía o he aprendido genealogía en Perú yo soy de nacionalidad venezolana y he conocido a varios líderes y también genealogistas peruanos que tienen su árbol genealógico y lo han llevado desde la actualidad a la edad media de la edad media más atrás y lo han vinculado a ramas que son bíblicas o sea que hay miembros de la iglesia incluyendo líderes que tienen su genealogía según Family Share desde la actualidad hasta Adán o sea y si en México han visto estos casos es mi pregunta o qué tan común son para ustedes gracias de nada disculpe mi respuesta pero voy a ser lo más sincera posible y esta es una opinión muy personal no es doctrina para mí no vamos a poder nunca completar el árbol genealógico hasta Adán y por qué se lo se lo explico así a menos que haya sido algo no sé de la realeza y cuyas personas son las únicas que han llevado su genealogía y han podido llegar hasta algunas cercanas 1500 1400 pero tiene que haber sido muy específica la genealogía de lo contrario siguen siendo suposiciones y le explico por qué hay hay muchas hay muchos registros los registros históricamente empezaron en 1800 1700 cuando los gobiernos empezaron a querer el primer gobierno que se independiza es Estados Unidos entonces ellos a partir de ese momento es donde empiezan la registración de tierras registración de personas registración en forma legal digamos en papel la iglesia católica hacía algunos registros pero no eran no eran guardados esos registros hacían los bautismos las bendiciones y demás pero no se llevó un registro en cuanto a eso entonces el boom fue a partir de entre 1700 y 1800 entonces previo a eso no existen tantos registros de las familias que vivían en ese lugar por ende no podemos llevar una con certeza con tal certeza la genealogía hasta Adán cuando en el medio imagínense que la gente vivía igual que nosotros ahora si a mí me dicen ella era Rocio hija de Guillermo debe haber un montón de Rocio hija de Guillermo son es muy muy específico y para mí no va a ser posible y esto es una opinión personal lo vuelvo a repetir hacerlo acá en la tierra por lo menos hasta las generaciones de hermano Sergio le damos el tiempo hermana debemos recordar que en España a partir de las cortes de Cádiz en 1525 es cuando ya se obliga que las iglesias o las parroquias lleven registro entonces todos los que en alguna situación tenemos ascendencia española podríamos localizar digamos que más o menos bien hasta 1525 si hay registros anteriores 1300 1900 posiblemente pero no había ninguna obligación por lo que Juan el leñador no no lo vamos a encontrar como tal es muy probable porque no era obligado el registro y más o menos es muy parecido en los demás países europeos previo a 1595 es muy difícil Alemania probablemente llegue a 1300 pero igual solamente la nobleza Italia Francia es muy difícil pero una situación que vale la pena considerar es que bueno en el milenio sabremos como le vamos a hacer gracias esperemos que haya podido hacer respondida su consulta en Perú por ejemplo en donde yo soy también hubo terrorismo y pues algunos registros también han sido quemados entonces de parte de ahí a veces también es difícil conseguir al menos que hayan sido captados antes de que fueran quemados los que han sido los que han podido encontrar antes de que sean quemados esos también no sé si no es tan fácil buscar así nomás los registros muchas gracias hermano se ve o lo escuchamos no sé ¿me pueden oír ahí? sí bien sí justo lo que hablaba el hermano Sergio y lo que tú también comentabas bueno de alguna manera inclusive nosotros vemos la genealogía del salvador de Jesucristo habla básicamente entre unas 15 a 20 generaciones y si nosotros hacemos cuentas sabemos pues que por generación estamos hablando entre 25 a 30 años tal vez en esos tiempos era un poco más el fin tal vez entonces si nosotros vemos en 14 generaciones estamos hablando de cuántos años 300 400 años de historia pero sabemos pues que entre un periodo y otro de El Salvador hasta muy a tiempo muy atrás no había pues 14 o 15 generaciones eran mucho más pues muchas como dice Rubén a veces muchas personas piensan que llegar hasta El Salvador hasta la edad media ya podemos colgarnos de otros árboles que inclusive esos árboles también antes se compraban las las dinastías para poder considerarse pues que eran de la clase noble pero no es el caso cuando vemos la genealogía de la Santa Biblia básicamente habla más que todo por el linaje de donde descendía El Salvador o de donde descendían pues otros de los grandes líderes era básicamente por linaje no era por genealogía así hecha de hijos a padres uno a uno entonces como bien dijiste Rocío es difícil que se pueda tener una genealogía completa hasta nuestros primeros padres como dijo el hermano Sergio si pues tenemos por eso mil años mil años para poder hacer todo ese trabajo donde se va a adquirir información y se va a poder hacer toda esa hermosa labor lo que yo me acabo de recordar cuando estamos hablando de esto me acuerdo de un hermano bueno ya no está vivo pero él fue un presidente de mi estaca anteriormente y él dice que le pidieron que haga su genealogía un apóstol o un 70 una autoridad porque él era presidente entonces dice que viajó y eso está escrito en una leona voy a averiguar el año pero él mencionó de que en este viaje que él realizó para buscar su búsqueda su propia historia familiar él tuvo unas travesías que incluso hasta casi muere o sea de en un en el mar pero él él se salvó y luego cuando ya llega a un punto él conoce a un viejito que apareció así de la nada pero este viejito le entregó un libro y ahí encontró un montón de de familiares ¿no? de parte de su historia familiar entonces yo creo que eso fue un milagro ¿no? y que pues si nosotros nos esforzamos pues también pueden decir milagros en nuestras vidas haciendo por medio creo que del espíritu delías podemos seguir este buscando ¿no? es un esfuerzo constante de tener ese deseo de seguir indagando y capaz saber de que pueden ocurrir milagros también en haciendo nuestra propia historia familiar muchas gracias hay una una página donde saca las dudas de FamilySearch en cuanto a si es posible arrastrar mi linaje hasta Danieva y ahí hay dos personas que aportan información o explicación a este tema sería bueno que lo pudieran ver lo pudieran leer si quieren yo después se los comparto es bastante interesante y bueno por ahí puede dar un poco de de claridad de este tema no tengo ninguna duda en cuanto a esto nuestro Padre Celestial desea que podamos preparar un libro digno de nuestra genealogía y de nuestros árboles siempre y cuando estemos tengamos esa información a nuestra disposición recuerden que no es tan importante hasta donde llego sino la calidad de investigación que hago porque esa calidad de información va a ser va a ser vista y va a ser de ayuda para otras personas que están buscando sus antepasados entonces la invitación es que podamos aplicar esto a nuestras investigaciones que podamos ser guiados por medio del Espíritu y que podamos lograr obtener resultados ya sea que se den acá 5 a 10 o a 15 años o a 5 minutos como dijo el hermano y esto lo comparto en el nombre de Jesucristo Amén que podamos